Hola, es un placer presentaros al servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal que dirijo. Es un gran servicio donde estamos muy orgullosos de contribuir al esfuerzo común que hacemos todos en la lucha contra el cáncer en beneficio de nuestros pacientes. Nuestro servicio ve anualmente 2.500 nuevas visitas, es un servicio que tiene un hospital de día que absorbe el 90 y muchos por 100 de la actividad diaria, tenemos menos de 30 camas de hospitalización y 25 oncólogos que atienden por patologías los distintos tipos de cáncer. Las guardias son de presencia física de un adjunto y un residente, estamos generalmente en segunda llamada y es un hospital donde la investigación tiene un papel muy relevante porque corremos alrededor de 70-80 ensayos clínicos al año. Tenemos una unidad de fases 1 acreditada por la Comunidad de Madrid donde se corren también ensayos clínicos de First in Human y estamos vinculados a la Universidad de Alcalá en el pregrado y también como no podía faltar de otra manera a la docencia MIR del posgrado donde tenemos tres residentes por año. Son cinco años y el título de oncólogo que se obtiene en este hospital está homologado por la Unión Europea. Lo primero, quería daros a todos la enhorabuena por haber superado el examen MIR y os voy a explicar ahora de forma somera cómo es la residencia de oncología médica en nuestro hospital. DR1 fundamentalmente se rota fuera del servicio, son rotaciones externas, DR2 y DR3 fundamentalmente se rota en la planta de hospitalización aunque tenemos algunas rotaciones también en servicios afines y DR4 y DR5 fundamentalmente son rotaciones en consultas externas que son monográficas. Además de DR5 hay tres meses previstos para rotación externa que suelen hacerse en centros internacionales. En cuanto a las guardias, se hacen guardias de urgencias DR1 y DR2, además de DR1 también hay guardias de medicina interna y a partir de DR3, DR4 y DR5 se hacen guardias exclusivamente de oncología médica. Somos segunda llamada, son guardias con adjunto de presencia física 24 horas y se libran todas las guardias sin excepción. En cuanto a la docencia, pues tenemos sesiones generales del servicio en las que participan tanto adjuntos como residentes, se eligen los temas en función del año de la residencia y la verdad es que son muy importantes a nivel formativo. Desde el punto de vista de asistencia a cursos y congresos hay un montón de cursos de oncología a lo largo del año, también muchos congresos y se fomenta la participación tanto en forma de asistencia como participación activa a través de comunicaciones orales, postres, etc. Y se intenta que todos los residentes vayan tanto al Congreso Nacional, al Europeo y desde el año pasado se intenta también, o se va a intentar asistir al Congreso Americano. En cuanto a investigación, es un servicio con muchos proyectos de investigación abierto, tanto en básica, traslacional como investigación clínica, hay muchos ensayos clínicos, unidad de fases 1 propia y existe la posibilidad por supuesto de hacer la tesis doctoral. En cuanto al ambiente en el servicio, pues la verdad es que es excepcional, tanto entre residentes como con los adjuntos. Muchos de los adjuntos son antiguos residentes, lo cual facilita mucho el trabajo día a día y además el hecho de tener guardias de presencia física con ellos también facilita mucho la relación del día a día. Así que nada, este es un poco el resumen. Muchísima suerte a todos y seguro que si elegís este hospital, pues habréis acertado con la decisión.